Que ducha más rara, ¿no? Que ducha más rara, ¿no? Que no me deja No, 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 no No, 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 no Alguien que se está muriendo, ¿eh? Alguien que tiene COVID aquí, ¿eh? Alguien que se está muriendo, ¿eh? Alguien que se está muriendo, ¿eh? Alguien que se está muriendo, ¿eh? Al otro lado Joder, ¿cómo puede estar girando? Alguien que se está muriendo, ¿eh? Vaya pedazo de fumada, ¿eh? Pero a ver, te está metiendo en la cabeza una persona que está muriéndose O sea, que su cerebro tiene que ser una puta fiesta Y además una persona que se ha drogado durante mucho tiempo O sea, que... También es normal que sea una fumada tremenda Encima estaba drogado, estaba drogado O sea, normal que estuviese... Fíjate, que ahora estoy yo colocado Que ya la he colocado, tengo la vista, mira Bueno, me está yendo mal, ¿eh? Mira, 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 hay un montón de cosas en rojo, ¿eh? Como que me... No sé, tío, que pida un virus o algo Esta es la inquilina Ah, no, creo que le he to... Espera, espera, le he to un chute, le he to un chute Le he to un chute Ya sabes, ya está, ya está, ya está La única cosa que estaba keeping in mind La voz box implant Not uncommon among long-time feed addicts Sincrazine refilled Vale, lo suyo sería ir ahora a donde los tatuajes La velo vestiendo ese pandal Como que tengo que ir picando O sea Se supone que hay un bicharraco enorme Vale Que hay incluso un vecino Te ha dado mucho ruido, mira, a ver Ah, la chica se fue corriendo Hacia el patio En el patio donde está el taller de tatuajes Esa gente Que pasa escomito de su marido Joder, creo que tiene un poquito de tierra El marido Pero la corporación Que no me acuerdo Es como la que aporta la tecnología A este futuro O sea Y una empleada de esa compañía Que trabaja turnos dobles además Está viviendo en un sitio así O sea, cuánto le pagan Y sea cartero ¿Acaso no lo estamos todos? Qué venta animal es el edificio, ¿eh? Los animales Oye, algo gruñendo en el pasillo Otro mundo dice eso Oye, algo gruñendo en el pasillo Madre mía Y yo estoy en el pasillo Me siento súper, súper a salvo aquí Vale, el patio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está preñada! ¡Niveles hormonales elevados! ¡Está embarazada! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que estar a la vista esta puta bien El código es 123 seguro Pero el tercer numero es un 1 A lo mejor hay algun tatuaje que tenga un numero? Voy a probar una cosa Mierda 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 Pensé Pensé Que si Que tiene que estar a la vista como el libro de antes eh No Este libro esta en todas partes eh En serio Si no lo busco eh A ver Espérate un momento A ver si pongo un momento eh Me cago en la verga Señora Pues lo miro Ataba por el culo No Que no Espérate Espérate Tengo que bajar mucho mucho ¡Gracias! ¿The fuck? ¿The fuck? ¡Soy tonta! ¡Soy tonta! ¡Mira lo que pone aquí! ¡Me tengo que conectar! ¡Me tengo que conectar a la moza esta! Buah, se viene otra fumada, eh Se viene otra fumada ¡Soy tonta! ¡Soy tonta! Semonite Se viene otra 처음 Subtitulado por ¿Feliz Calo? Se eliminar Que con gente pueda tocar ¿Feliz Calo? ¡Si, se Central de Pansel! Estoy dando Vale Va a colaborar, puse cero ¿Cómo? ¿Cómo que pulse cero? Ah, vale, cero no ¡Es era un cero! ¡Mira que jodas! Pulse B Pulse E ¿Va a subordinarse? ¿Va a subordinarse? Madre mía, ¿qué va el rollito de entrevista de trabajo, eh? ¿Va a subordinarse? Hola Hola ¿Cónyuge del sujeto antecedente? O sea, incluso investigan al cónyuge del... 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 del entrevista de trabajo Madre mía, que entréis al trabajo más eficiente, la verdad Vale, ¿y ahora? Ah, vale ¡Puta! Work is life Madre mía ¿Ya, granada? ¿A este malo ya no? Se llama cárcel ¿Qué se llama CUP? Habla A ver, quiero pasar, gracias Por favor Dejen de cambiarme los cubículos, por favor No puedo pasar Me han cerrado Vale No Cuando me paro, cuando no camino Se para todo, mira Ah, mira, ahí es ¿Qué es eso? ¿Por qué se ha parado la música? ¡La bolita puta! ¿Por qué se ha parado enantee medical pueblo? ¿Por qué sé? Hubo электrículas Enemoc성을 confiar ¡Gracias! Estamos viviendo ¡Es un ter ¡Suscríbete! ¡Gracias! ㅋㅋㅋ ¡Suscríbete! 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 Hey, baby. I'm home. Hey, baby. I'm home. Amir? ¿Es que tú? Hey, baby. I'm home. Amir, ¿es que tú? Hey, baby. I'm home. 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 I can't do this anymore. I just can't. Here is your number. Quit your turn. 6969 algo, ¿no? ¿Era? No. Ah, no. Era 896. Cierto. Is... Is mom going to be all right? She's... sick. I don't know. Must have a little faith. It's just hard to say. I'm not sure about this. I'm sure. You heard this... This... news. It takes a little more time to think about it. What is there to think about? You should be happy. Who says I'm not happy. Ah. Ahora se están mezclando los recuerdos del policía con los de la chabala.